¡Al hola mis furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Lovedwood. ¡Yay! En esta ocasión vamos a ir por la ruta de Caelan para ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué es lo que nos ofrece, qué es lo que veremos en continuación. ¡Yay! 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 Pero bueno, vamos allá. Y esta vez tenemos un protagonista distinto que siempre ha estado por ahí y siempre ha querido estar en una ruta, pero el pobre nunca había tenido la oportunidad de permanecer en ninguna ruta. Así que vamos a ver allá. Adelante, Caelan. Parece como que... me gustaría ver lo que Caelan está haciendo el día de hoy. En efecto, puedo apuntar hacia ella parando fuera de su casa en este mismo momento. Juzgando por la mir... juzgando por la mirada rápida, puedo mirar el interior. Y estoy viviendo en un espacio que realmente es más como un laboratorio de pociones que una casa normal. ¡Exacto! ¡Kiros! Nuestro protagonista de esta aventura de Caelan. ¡Ey! Está... tú te ves como que estás lista para ir a algún lado. ¿Huh? ¿Es esto realmente tan obvio? Estoy dirigiéndome en un viaje hacia el bosque. ¡Oh! ¿Por qué? Ok. Así que... recientemente vine a través de este lugar que estaba acomodado con... Estaba acomodado con una acumulación de tipos raros de Spank, ¿no? Pero mientras estaba ahí, no tuve ninguno... no tenía nada de mi equipo para recolectar las muestras. Y no solamente quería... y no es como que solo quiera eso, ¿sabes? Llenarlo, poner las cosas en mis bolsillos, así que lo dejé ir. Pero ahora realmente me gustaría añadirlos hacia mi jardín. Con lo que... es por lo que yo voy a ir ahí de nuevo esperando en el camino que sigan estando ahí. Así que... vas a ir a recolectar plantas, eh... muestras para plantas, mejor dicho. Sí. Esa es la primera cosa... esa es la cosa que yo haré. Suena como un buen rato. ¿Puedo ir contigo? Seguro. Mientras no te importe caminar este bastante. Ya he pasado suficientemente... Ya he pasado demasiado tiempo... Durante... Mi trabajo regular. Un cambio para estirar mis piernas siempre es bienvenido. Ok, vamos a caminar entonces. Dejé que... Kaelin fuera la líder... A través del camino del bosque. Nosotros, este... Salimos del camino... O... Fuimos a través de... Un camino bastante... Fuera del camino regular. Bastante rápido. Pero me parecía saber hacia dónde estábamos yendo. Futermore... Eh... No sé qué significa eso. Ya empezamos con mis traducciones patata. Furter... No, no, no. Furter... Mor... Además... Además... Ella raramente permanecía en silencio. Permanecería en silencio por un largo rato. Casualmente apuntaba hacia hechos, este... De... Sobre las plantas que ya estaban recolectando en el camino. Bueno, se nota que le gustan las platas y las pociones. Ah... Esa es alguna especie de... Semilla... Eh... Bishop. Bishop, más bien dicho. Bishop, ¿qué sería? Eh... Semillas, este... Obispo. Sí. ¿Semillas del Obispo? No te... No... No te molesta si tomo algunas de estas. Es un buen tratamiento contra... Goat. Ok, hay palabras que realmente así no conozco de nada. Ah, es un buen tratamiento contra la gota. Aparte, hace una buena adición, este... Para cualquier sopa. Tú incluso puedes usar la semilla del Obispo... Para ir hacia abajo... No, incluso tú puedes tener esta semilla del Obispo yéndose al sur. Sí, pero... Son... Nosotros, este... Mayormente... Comúnmente usamos este... Miedon Sweep. Que no sé qué significa tampoco. Aquí voy a aprender mucho... Mucho... Mucha palabra de planta. Reina de los Prados. Entonces usamos Reina de los Prados. ¿De acuerdo? Que es bastante... Es muy similar de y útil... Contra infecciones e inflamación... Y... Dolor. ¡Oh! He escuchado que la esencia de eso puede ser increíble. De alguna manera es una pena... De que no puede encontrarla alrededor de estas partes. Voy a admitir... Es raramente confortable... Eh... Escuchar sobre las plantas... Con... De hablar sobre las plantas con alguien. Incluso pensé que se sentiría de algún... Eh... Incluso pensé que se sentiría como que... Algunas veces no puedo mantenerme... No puedo mantener esta conversación con Kailin. Considerando que tan... A menudo ella se distrae. Es duro decir que tan lejos de la villa estamos caminando. Cuando finalmente llegamos a nuestra meta. ¿Por fin? Ahí está. Gracias a Dios recordé el camino hacia aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Aquí ya son ruinas de un viejo templo o algo? Kailin este... Levanta los hombros. En verdad de... ¡Eh! Aparentemente en cualquier caso... Parece como que estamos este... Parece como que crecieron en las este... Condiciones correctas... De... Para este chico malo sobre aquí. Kailin apunta hacia el camino de... De Moho. Que está en una de las rocas... En las superficies de la roca. Y comienza a desempaquetar su equipamiento. Y tomar muestras. ¿Lo estabas buscando por... Por este Moho... Por el Moho de todo... De todas las cosas? Por supuesto. No lo mencioné. Spagnum. También conocido como... Moho de... Bitmoho. Que sería... Turba. Moho turboso supongo. ¿Y qué significa... Spagnum exactamente? Spagnum. Dios santo. Nunca había escuchado estas palabras. WTF. Me encanta. Aún así preferiría... El término científico para este... Para este de aquí. Coloquial... En términos coloquiales... No puedes ser tan vago y confundirte. Ok. Primera decisión chicos. A ver. Oh señora poderosa ruta. Genial que tú puedas... Que estés haciendo eso. O... Dejemos que termine con su trabajo en paz. Ah. Voy a decirle que... Genial que tú estás haciendo esto. Ey. Ey. Ay mi naricita. Estoy tomando algunas este... Ah. Ey. Chif. Ey. Chif. Ey. Disculpa en eso. Uh. He estado tomando algunas muestras. Y entonces este... He tratado de que crezcan en algunos este... Sitios de... De... De esto en mi propio jardín. Espero que las condiciones estén este... Correctas. Eso significa que pues... Este... Moho... Puede ser usado por todo tipo de propósitos. Puede ser este un buen vestido. Un... Una buena vestimenta para heridas. Lo cual podría ser interesante para ti. Como un curandero. Es de alguna manera... Acidic. Acido. Eh... Iba a decir adicto. Pero no. Esto es otra palabra. Acido. Ah. Pues si es acido. Vamos a tener equivocado. Y esto para de... Y esto puede tener del crecimiento de la bacteria y... Hongos. Eso significa que también puede ser usado para preservación de comida. Aparte. El... Moho decayente. Hace un gran este... Condición de... De aceite. O al menos este... Eso escuchado. Estoy seguro de que puedo usar esto para proyectos este alquímicos también. Bien. Wow. Esos... Bastantes cosas increíbles. ¿Cierto? Amo a una persona que se vuelve tan emocionada. Amo como una persona se... Se vuelve tan emocionada sobre el... Sobre el moho. Sobre el moho. Fango. Lo que sea. Que sea. O como se quiera llamar. De cualquier manera. Gracias por... Acompañarme. Eso fue probablemente más este... Un detalle de... Eso fue probablemente... Fue más detalles de lo que tú incluso querrías escuchar. Ah. No te preocupes sobre ello. Me gusta escuchar tus pensamientos. Kylen se mueve hacia... Se mueve para tomar este... Algunos de las muestras. Están poniendo pedazos de... Del moho en viales de cristal. Cuidadosamente de no dañarlos demasiado. Es extraño... Es extrañadamente encantador. Mira. Eventualmente nos los arreglamos y tenemos todo listo para regresar a... Para volver a hacer... Regresar básicamente. Mientras regresemos a la villa. Actualmente caminamos en silencio por un largo rato. Hasta... Más rato de lo que hubiéramos tenido antes. No es como que sea un silencio incómodo aún así. Me gusta pensar que... Ambos de nosotros nos sentimos más cómodos el uno alrededor durante esta excursión. Hey. ¿Has escuchado algo? ¿Algo está viniendo de este camino? Sí. Nosotros cuidados... Cauterosamente nos escondemos detrás de una... De una formación de rocas y escuchamos. Hostia. Eh... ¿Hueles esto? Como algunas... Tontas de... Como algo de... De hadas. Wow. Rudo. Nosotros nos apestamos. Genial. Licántropos. Ahí nos está escondiéndonos este... De los lobitos. Cailen bajó su voz. Tratando de no atraer este su atención. Eso es raro. No creo que hayamos este... Pasados en su territorio. ¿Nuestros chicos están en términos pacíficos con los licántropos? Oficialmente, sí. Pero... Eso juega en el campo. Y es un poco menos... Pre... Eh... Predictable. Que sería predicado o algo así. Hmm. Se siente como que a aquellos no... No les importa mucho sobre los asuntos este... Oficiales. Cierto. Será mejor que los evadamos. ¿Nosotros deberíamos de tratar de... Escabullirnos? Espera. No aún. Cailen silenciosamente abre su mochila y siente... Y se siente como alrededor de... Del fondo. Busca por alrededor del fondo por algo. ¿Tienes algo para ayudarnos? Cailen asiente. Ella saca una pequeña botella... De... Una pequeña botella de cristal llena con lo que parece ser hierbas. Que le la empuja fuera de ello y la tira hacia... Un arbusto lejano. Ahora podemos movernos. Tratamos de mantener un perfil bajo y hacer este... Menos ruido como sea posible. Mientras nos alejamos a la distancia a través de este... De los licántropos. Mantener la distancia entre los licántropos y nosotros. Tomo una rápida mirada hacia atrás y puedo ver que uno de ellos está... Olfateando confundidamente. ¿Qué demonios? ¿Alguien acaba de solo... Tirar una sopa alrededor de ahí? De acuerdo. Deberíamos estar ahora listos. ¿De qué fue esa botella que tú tiraste hacia el arbusto? ¿Alguna especie de fuerte olor de hierbas? Exacto. Los licántropos tienen un fuerte sentido del olfato. Estaba preocupado de que ellos podrían rastrearnos y seguir nuestras esencias. El olor de esa botella, de ese vial de cristal. Podría enmascarar nuestro trayecto lo suficiente. Y lo hice para... Y terminó siendo una buena distracción. ¡Bastante inteligente! ¿A ver que sí? ¡Bien hecho, Kaelin! No, no, Kaelin. Como no se quede. Kaelin, ah, Kaelin. Yo solo me siento mal por dejarlo... Me siento mal por dejarlo en los bosques. Pues, ¿era una buena botella? Supongo. Ahora sé por qué Ale siempre... Encuentra todo ese tipo de cosas extrañas al final... En el bosque. Quizás algún día pueda encontrarla en mi camino. Quizás algún día pueda encontrarlo. Si podría encontrar el camino y regresar hacia mí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Hey, gracias por venirte hacia mí hoy. Bien, de nada. A pesar de que no estoy seguro de que actualmente ayudé demasiado... Es bueno siempre... Siempre seguro ir con alguien. Además, teniéndote alrededor fue genial. Oh, bueno. Quizás deberíamos, este, de pasar, este, de ir por algo más de moho después de todo. Sí. Eh... Dicho esto, ¿te gustaría ir a tomar una mirada hacia mi jardín? Voy a encontrar un punto para poner las muestras de moho de cualquier manera. Amaría verlo. Ok, veamos el jardín de... Uy, sí que tengo un gran jardín, ¿eh? La Kaylen. Creo que solamente es el punto correcto, solo creo que sé dónde está el punto correcto para esto. Siéntete libre de tomar una mirada alrededor. Regresaré en un segundo, solo no pises ninguna de las flores. Ahora que estoy viendo el jardín de Kaylen, hay un montón de cosas que empiezan a tener sentido para mí. Ese lugar se siente casi como una representación de lo que su mente debería de ser. Eh... Densamente empaquetado, un poco caótico al primera mirada, pero todo parece estar bastante balanceado. Realmente bien, en orden de la función de esta manera. Oh, Dios santo, está bastante chulo su jardín, la verdad. Ah, qué jardín más grande tienes. Y honestamente, es bastante hermoso, ¿eh? De acuerdo, está hecho. ¿Tiempo es hora de que finalmente tomemos un descanso? Ah, por más que miro este lugar, más me impresiona cómo está hecho. ¿Te gusta? ¡Por supuesto! ¿Tú acaso estructuraste todo esto desde la nada? No me dices demasiado crédito. ¿No es todo mi trabajo? Mi padre comenzó este jardín, pero... Él también fue el que me enseñó cómo cre... Me enseñó la magia de crecimiento. Yo no era tan buena en mantener, este... Algo intacto. Yo no tenía lo suficiente para mantenerlo intacto una vez que él se haya ido. Pero decidí que quería expandirlo, traerlo con nuevas plantas e incluso hacerlo más hermoso. Esta es una de las cosas que él siempre me mantenía... Que siempre me mantenía... Esta es una de las cosas que siempre me mantendrá conectado hacia él. ¡Guau! Por lo que... Por lo que veo es merecedor. Creo que tú estás haciendo un trabajo increíble aquí. Exacto, Kiros. Lígatela. ¡Gracias! Pero estoy ciertamente lejos de... De terminar. ¿Siempre hay nuevas cosas para... Para atraer y añadir y aprender? Nunca... Nunca estará hecho y eso es extrañamente confortable. Hmm. Veo lo que... Puedo ver lo que quieres decir. Si tú quisieras ir a otra excursión en medio de los bosques, tú sabes dónde encontrarme. Hmm. Oh, ten cuidado de lo que tú estás metiéndote. Totalmente te tomaré esa oferta. Pero por ahora... Será buen... Eh... Has tenido una buena tarde. Buenas... Eh... Tengo una buena noche, Kiros. Tú también. Estoy seguro de que te veré alrededor. El resto de mi día... Lo paso... Escribiendo en mi diario. Se siente extrañamente en paz después de tan... Eventual. Me... Me duermo y mis sueños se ven más coloridos que lo usual. Día... Tres, chicos. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué rico está el agüita! Presiona espacio. Vale, espacio. ¡Nuevo día! Al día siguiente decido regresar... Esto me lo... Esto me lo puedo esquipear porque ya lo he visto, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Y vamos a volver a elegir a Kaelin. Que si no me equivoco, esa era la opción correcta, ¿verdad? Siempre puedo regresar a... Siempre puedo ir hacia atrás por si a lo mejor... Eh... Oh. Veo que una pequeñita se... Me está mirando a la distancia. Eh... Kaelin... Para finalizar... Siguiente dicho. Para seleccionar a Kaelin de nuevo. De acuerdo. Ok. Al menos ya tengo seleccionada a Kaelin. Perfectísimo. ¡Mua! Doy un paso hacia afuera. Hacia el... Hacia el centro del pueblo. Instantáneamente puedo ver a Kaelin haciendo... Una línea o haciendo algo para la tienda de Alep. Tengo la impresión de que ella puede charlar con... 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 Con él todo el día cuando ellos están aquí. A través de ese tiempo... Parece como que es un poco más, este... Amigable en su... Parada que de lo usual. Solo quiero mirar... Eh... Y ver qué es lo que ellos están planeando. Ah. ¡Ey, Alec! ¿Ah? Tú no te ves bastante emocionada para nada. ¿Qué pasa? Bueno, eh... Tengo... Una pequeña cosa para ti. Un regalo. Oh. ¡Tadá! Kaelin revela una pequeña botella de cristal. El líquido... Se ve en este... En esta calidez verde... Tinta cálida verde. Hmm. ¿Es eso? Una... Una poción de la verdad. Finalmente me las arreglé para hacer una. Y quería que tú la tuvieras, Alec. Solamente he hecho algunos, este... Tests, este... Usándola en mí misma. Pero estoy bastante segura de que... Funcionará como un talismán. Cuando tú vemos esto... Esto probablemente cancelará tu maldición. Entonces tú finalmente serás capaz de hablar normalmente. Extraño. Aquí pensé que aquellos dos estaban, este... Teniendo... Una... Estaban yendo bastante normal el uno con el otro. Hmm. Wow. Eso debe ser bastante fácil de... De hacer. Oh, ¿sabes? Eh... Si no te molesta la alquimia... Eh... Si no te molesta afectarse. La alquimia nunca ha sido una tarea fácil. Pero gracias a los nuevos ingredientes que obtuve finalmente... Puede ir a través de ello. Admito... No sé por cuánto tiempo la... La poción tenga efecto. Al final... Podría ser alrededor de dos minutos al menos. Pero quizás más... Más largo. Alea siente y va hacia su... Tabletita. ¡Ey! Yo estoy escribiendo algo y... Él está escribiendo algo y mostrándose a la Kaylen. No. ¡Ey! ¡Tey! ¡Ellos! Si no me equivoco... Y si mi mente no me falla... Kyu me dijo que el sinónimo para Tey... Y ese tipo de cosas era para no binario. Si no me equivoco. Eh... 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 Elle, supongo. O... Aya. Ahí no sé cómo decirlo. Escribe algo para mostrárselo a Kaylen, pero no estoy suficientemente cerca para verlo. Cierto. Hay que guardarlo para una ocasión especial. Suena como una buena idea. Pero si tú lo usas este... En algún momento... Eh... Pero si tú lo usas en algún momento y yo no estoy alrededor de... Para verlo... Tú tendrás que decirme cómo te fue. Es importante la información después de todo. Alea siente y da un gesto de gracias. Creo que haré más de estos. Mientras sigue estando... Fresco en mi cabeza. Te atraparé más tarde, ¿de acuerdo? Ale da una oleada de... Hacia Dios. Pero Kaylen no parece mirar hacia atrás. Y para... Y parece como que ella está completamente absorbida en su... En su hueá. En su camino hacia hacer más alquimia. Después de que ella dejó el... El centro. Puedo ver a Ale pensativo. Alrededor de... Del Elixir en la botella. Quizás este no es mi lugar para involucrarme. Pero... Tengo que decir algo. Hola. Eh... ¿Cómo va? Oh, estoy bien. Pero estaba a punto de... Hacerte la misma pregunta. Eh... ¿Está todo bien? Alea siente lentamente. Pero... ¿Él no puede... Quitar sus ojos fuera de la poción? Parece como que algo te está molestando. Ale de Zala profundamente. Y da... Da unos golpecitos con sus pies por un momento. Agarra su... Libretita. Y el resto de la... De la... De la hueá. Eh... De la plática está en su mano. Luchando para encontrar las palabras que él quiere decir. No, realmente parece venir a la mente. ¿Por qué debería sentirme de esta manera? ¿Por qué no me siento feliz de tener un regalo como este? ¿Acaso Kaylen... Solo habló hacia mí porque ella quería repararme? Eh... Oh... Eh... Eh... Ok, veamos. Decisión, chicos. Eh... Tú la conoces mejor o mejor... ¿Qué es lo que tú crees? Se supone que... Es esta opción. Ajá. Ok. Gana Ale... Pero creo que eso es otro. Sí. Ale duda por un momento. Entonces escribe. Creo que... Creo que esto fue realmente un pensamiento... Un... Un regalo de pensamiento de ella. Ella no hubiera ido a través de todos sus esfuerzos. Y ella no le importara para nada. Y la poción podría ser... Podría venir en... En utilidad. Solo estoy preocupado de que... Solo estoy preocupado de que... Solamente piensa que ella está... Concentrándose en... Concentrándose mucho en eso ahora. He estado en un montón de lugares. Eh... He visto un montón de lugares y gente. Kaylen actualmente... Hizo que este... Este pueblo se sintiera como casa para mí. Mi maldición nunca... Me ha permitido... Mucho cuando hablamos. Y no creo que eso vaya a cambiar. No quiero... Comenzar a... Malentenderlo. Eso tiene sentido. Este pequeño... Pueblo... Sería la cosa más cercana... A una segunda... Casa para Ale... Al menos. Y puedo decir que eso es importante para él... Para... Para ella. Debería de... Podría ayudar si hablara con Kaylen... Para ver cómo ella se siente sobre esto. Ale da siente. Sé... Sé bueno aún así. Por supuesto. Venga, Kiros. Tienes que ligarte a Kaylen. Kaylen. Jeje. Una rápida mirada... Mirada sobre... La cerca. Me dice que Kaylen está en su jardín. Ella está... Ocupadamente... Recolectando ingredientes. Es por lo que parece. Hola, y... Oh, Kiros. Bueno verte alrededor de aquí. ¿Puedes agarrar eso por un momento? Ah, seguro. Ella me da dos... Boles con hojas. Ok. Ahora que sus manos están... Ahora que ambas de sus manos están libres... Ella escala... Lo más profundo de uno de sus... Este... Flores... O campos de flores. Y recolecta algún... Algo de... De... De moho desde el suelo. Lo sabía. Sabía que esta cosa podría venir a ser útil. ¿Estás preparando para hacer algo más de alquimia? ¿Sí? ¿Tú lo escuchaste? Me di cuenta de que tú... Me di cuenta de cómo hacer este... Hélices verdaderos... De la verdad. Y pensar de que estoy tan cerca de... De obtenerlo justo antes de que... De... Solo antes del... Twig... Que... Eh... ¿Qué es Twig? Twig. Solo tengo que retocar este... La cosa. Aquellas instrucciones que encontré recientemente fueron... Maravillosas. Quizás si yo experimentara algo más... Podría ser que tuviera... Fuera más eficiente. Cierto. He estado... He estado... Pensando en hablarte sobre ello. Oh. ¿Te gustaría copiar la receta también? Me sentiría más que feliz de compartirla. No es como que sea un gran secreto o algo. Solo es... Dif... Dif... Solo es la dificultad de imponer eso. Y tal lejos como sé... La única... Es la única manera de cancelar la maldición de Ale. Eh... Ok. ¿Aquí qué tengo que decidir? Ale necesita tu amistad más que una poción. Oh. Ale necesita más tu amistad que una poción. ¿Ah? Hablé hacia Ale y él estaba feliz sobre el regalo, pero también este... Tenía sentimientos conflictivos. Su amistad contigo le importa... Te... Le importa bastante. Tú eres la que siempre ha hablado... Tú siempre eres la que más ha hablado con él, ¿cierto? ¿Correcto? Ustedes chicos siempre fueron este... Fueron a ellos sin necesidad de una poción. Oh. Oh no. He hecho que él se sintiera como que... Oh no. Hice que se sintiera como que... Él... Él es solamente un problema que tiene que ser reparado. Realmente debería haber sido más lista sobre esto. Eh... No seas tan dura contigo mismo sobre ello. Podemos... Nosotros no siempre podemos... Eh... Ver a través de todo. Eso es por lo que yo lo mencioné. Quería hacer algo bueno para Ale. Para mostrarle que me importa. Así que... Lo hice en la única manera que sabía hacerlo. Esto... Todo mi... Jardín y toda la cosa de alquimia. La única cosa por lo que realmente soy buena. Ey, no tienes que ser tan modesta. Tú eres increíble en un montón de maneras diferentes. Creo que tú realmente estás haciendo bastante buen trabajo con Ale cada día. Él es... Eh... Ella realmente estaría perdido si tú no estuvieras alrededor. O perdide, como se le quiere llamar. ¿En serio? ¿Ah? Hmm... Quizás no siempre pueda entender a la gente... Tal vez no siempre puedas entender a la gente correctamente, pero... Me gusta Ale. Y yo creo que... Él le gustaría ser mi amigo también. De alguna manera, me siento como tonta de terminar lastimándole de alguna manera. Si ambos queremos la misma cosa. Mi papá siempre me dijo que las palabras importaban, incluso si no venían fácilmente. Especialmente para aquellos que no pueden venirle fácilmente. Me gustaría hablar con esto con Ale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estaba mirando a la distancia. No había necesidad de que yo me involucrara más. Creo que ellos lo tienen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ellos abrazaron Creo que ellos Vinieron a un entendimiento mutuo Estoy a punto de irme Para que pasen algo Más de tiempo ellos mismos Pero Kaylen me da un agitamiento De manos Una vez que termina Ustedes dos estaban viendo bien Sí, muchas gracias por ayudarnos En nuestras cosas de trabajo También Nosotros nunca podríamos estar Perfectamente bien sin ti Estoy agradecido De que pudiera asistir Un poco Esto de alguna manera Se siente un poco Como que ha reparado algunas cosas Eso no es una mala cosa Tú eres una de las personas Más concentradas que conozco Cierto Pero hay algunas veces Donde mi investigación Es lo único que puedo ver Y entonces termino caminando Sobre los sentimientos De la gente por accidente Cuando sea que eso suceda Se chicos necesitan Este verbalmente Golpearme Sobre la cabeza Y decirme que preste atención Anotado Kaylen podría Podría ser este Unas cuantas más Pociones de esas Para mi Una vez que Sepamos que ellas funcionan Sí Pero solamente Para situaciones de emergencia Cierto Eso podría ser momentos Donde seamos solo Capaz de este De De ir a través De mis pensamientos Cuando sea bastante útil Pero de alguna manera No necesitamos este Que solamente seamos Los dos de nosotros Estoy agradecido De esa manera Ambos miraron Ellos se miraron Con Que tan balanceados Están ahora Desearía verlos Ustedes chicos Este En la celebración Del Midsummer También Cierto O La festival Del Del verano A la mitad O una cosa así Tú puedes apostar Por eso Ok ¿Es realmente Ese Tiempo del año De nuevo? Sí Y en esta ocasión Tú no te lo vas a escapar Este Esquipear Tonto Sé que tú Técnicamente No eres de por aquí Pero Oberon Fue bastante claro De que todos Que Son bienvenidos A Participar Tengo que ir A eventos formales Todo el tiempo Esa será mi primera vez En la fiesta También Puedo ver Porque ustedes Están un poco Nerviosos Pero creo que Estaremos bien Sí No necesitas Preocuparte Podemos Ir todos Como un grupo Habrá buena Comi Si hay buena Comida Cantaré Debe haber buena Comida Cantantes Y bailes A mí me parece Como que se ha aligerado Un poco Y un montón De Gente elegante Vestida Amo Que la gente Amo como la gente Mira hacia aquellos Eventos Me hace recordar Que supongo Que tengo que ir A través Sobre Que no puedo ir Con mis Este Traje Ropajes Desde lo que he Escuchado La ropa Formal Es este De esperar O al menos Un intento De eso Puedo seguir Vistiendo Mi sombrero Ahí No creo Que alguien No creo Que alguien Vaya Tirarlos Tirártelo O alguna cosa Así Mi mente Da un pequeño Flash Al hecho De que Solamente Tengo Vagamente Ropa Formal Conmigo Esperanzadamente Será Suficientemente Bueno Para la ocasión Me he estado Preguntando ¿Por qué Se celebran Este El Midsummer En primer Lugar? ¿Ah? Hay una razón Pero la he olvidado ¿Tú la recuerdas Salet? ¿Tú eras Este Mejor En Cosas de Historia Que yo? Creo Que Originalmente Era una Tradición Que Desde Las Este Pueblos Del Este Pero también Hay una Historia Local Sobre La Noche Sobre Esa Noche Del Año Es Sobre Los Es Algo Sobre Los Amantes Humanos Amantes Que Fueron A través De Aquellos Bosques En Vez De Casarlos O lastimarlos Sobre Los Reunió En Parejas Y Los Guió De Regreso A Casa Eso Esa 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 Estás Hablando Del El Esa Oberon El Parece Como que Esa Esa Gritaría A Los Humanos Fuera De Su Jardín Mientras Está Sacudiendo Su Lanza Hacia Ellos No Lo Viejos Lord Oberon Me Pregunto Si no me equivoco Lord Oberon Debería Tener Como Miles De Años Ya A Este Punto En Cualquier Caso Esa 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 Creo que Necesito Regresar A Trabajar Y Obtener Algo Más Este De 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 Tengo Que Regresar A mi Mi De Libros En Orden Jix Suena Como Que Divertido Oh Ja Ja Tu Tienes Mi Empatía Nos Veremos Alrededor Eh Eh Cierto Te Veremos Kiros Nos Vemos Luego Y Soy Conocido Como Un Curandero Y Mi Trabajo Oficial Es Curar Este Las Heridas Físicas De La Gente Pero No Creo Que Se De Ayuda Cuando Las Este Con Este Los Alineamientos Emocionales Aún Así Las Relaciones Necesitan Ser Cuidadas Para Permanecer Sadas Solo Como Nuestros Cuerpos Y Puedo Dejar Una Mano Puedo Dejar Que Una Mano Sea A Ello Estoy Agradecido De De Aceptar Ese Roll Exacto Día Cuatro Antes Del Midsumer Perfecto Presiona Espacio Para Continuar Y Un Nuevo Día Comienza A La Siguiente Mañana Aparece Esa Palabra Sobre Mi Ah Esto Ya Lo He Visto Perfecto Ya Tenemos A Kylen Lista Ahora Solamente Tendríamos Que Pasar El Tiempo Con Los Otros Personajes Que Bueno Patata Que Supongo Que Podría Pasar Una Con Norio Una Con Atlas Que Igualmente Para Completar Sus Ruta Se Ocupan Tres Salidas Así Que Yo Creo Que Vamos Bien Con Kylen Ahí Perfecto Y Exquisito Salud Pequeña Pero Bueno Mis Queridos Y Sensualisticos Adorables Bellos Bonitos Furros Muchísimas Gracias Por haberme Acompañado En este Nuevo Capítulo De Lodwood Salud Eh Eh Que Iba a Decir Muchas Gracias Así Por Acompañarme Ya Saben Siempre Pueden Apoyarme Con Un Bonito Like Si es Que Obviamente Les Ha Gustado Y Pues Sin más Que Decir Se Despide Aquí Más Que De verdad En la Descripción Está Lo de La Creadora O Creador No Estoy Muy Seguro Si es Él O Ella Para Que Vayan A Darle Amor Y Cariño A Sus Hermosos Artes Y A Sus Hermosos Juegos Que Tiene Por Ahí Y Sin más Que Decir Se Expide Su Querido Amigo Darje Yo Los Veré Por Un Próximo Video Saishonara Bye Bye